Gracias, gracias Verónica, gracias. Estoy acá con otro rey. Una persona insólita que acabo de conocer y que realmente no puedo dejar de oírla. Jorge de Javíl, ¿cómo estás? Directamente de Chiquicoy. Está con dos amigos, la Guitarra del Oeste. Es un dúo de fantásticas guitarras, ¿sí? ¿Qué tenés que ver vos con Javíl, el crítico de danza? El crítico de ballet. De ballet. Es mi hermano. Ah, pero mira vos. Decir, ¿vos sos hombre de caballo o sos hombre de bicicleta? Bueno, toda mi vida estuvo el tango y los caballos. ¿Y cuánto tiempo anduviste, lo máximo, máximo, que anduviste a caballo? ¿Una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas? Yo andaba con caballos consultos, con las carreras de trotas. ¿Y hasta dónde llegaste? Hasta Estados Unidos. Ah, en serio, de verdad. En el año 90. ¿Cuántos meses tardaste? Seis meses estuve allá. ¿Y qué se teniste? ¿Con dos, cuantos? Fui con un caballo. ¿Con un solo caballo? Que se llamaba Camada Don Loreto. ¿Y quedó allá? Que estuvo entre los cinco mejores del mundo. Pero qué maravilla, qué maravilla. Bueno, y además, Kahn. Sí. Quiero mandar un saludo a la familia, a la gente de la Comité de La Perla, que nos están viendo desde Chivicoy. Y por supuesto, la gira del tango. Y por supuesto, un gran saludo a los amigos de la paradera de Buteri, que siempre nos mandan pan, ¿eh? Y con ustedes, Jorge de San Luis. Chemos, sirvo a buscar algo más de caña, yo tomo sin motivo y sin razón. No lo hago por amor. No lo hago por amor, de vieja magia, tampoco para engañar al corazón. No tengo un mal recuerdo que me atura. No tengo que olvidar una traición. Yo tomo esto, porque si te juro jurar, pa' mí, que siempre es buena ocasión. Y a mí qué me importa, que diga la gente, que paso la vida sobre un mostrador. Por eso no dejo de ser bien decente. No pierdo mi opinión, mi alucinio mejor. Me asusté por eso, le pego al escabrío. A nadie, pero poco, ni ofendo jamás. Total, si tomando, me hago el daño. Lo hago conmigo, de forma normal. Si un hombre es pa' tomar un trago en caña, precisa la traición de una mujer. No es hombre, no se cura, no se engaña. Es mala pa'l sufrir y pa'l perder. Yo tengo bien temblado el de la zurda. No tomo pa' aguantar un tropezón. Yo tomo, porque si, de puro jurar. Pa' mí, que siempre es buena ocasión. Y a mí qué me importa, que diga la gente, que paso la vida sobre un mostrador. Por eso no dejo de ser bien decente. No pierdo mi hombría, ni en turbio me loco. Me gusta y parezón, le pego al escabrío. A nadie, pero poco, ni ofendo jamás. Al fin, si tomando, me hago algún daño. Lo hago conmigo, de forma normal. Para publicitar en este programa, comuníquese al... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias.